Bueno, mi nombre es Iván, me conocen como Finch y más los pibes. Somos acá a Esquel y esta es mi camioneta, es una Chororé 67. La tengo hace un año y de a poquito la fuimos acomodando. Estuvo en la aldea escolar tirada unos 8 años, así que de a poquito va volviendo a la vida. Bueno, y hay una particularidad de los aficionados de los santos antiguos que es una tendencia totalmente distinta al tuning. Uno trata de restaurar. Así es, sí. La idea es conservar la originalidad del vehículo y darle un estilo, un toque personal también, ¿no? Yo lo único que hice fue bajarla, acomodar un poco las parrillas, ponerla bien a punto y eso y dejarla lista como para disfrutarla. Ahora lo que quería hacer es laquearla también como el Torino, que después lo van a mostrar, de un amigo Tony ahí de La Opolo. Así que esa es la idea futuro. Y después ir acomodándola, los cachirulos siempre se reniegan, pero bueno, tampoco va. Con esta magia, ¿no? La Trochita llegando justo en este momento. Mirá que nota, ¿eh? Que salió, ¿eh? Justo llegando ahí el viejo Expreso Patagónico. Muchas generaciones y años de historia de vehículos. Exactamente, sí. Como pueden ver, hay de todo. Hay Chevrolet, hay Fiat, hay Falcon. No, hay muchos modelos, muchos años de los 50, de los 60, hay de todo. Así que es para disfrutar. Y esto combinado con el vehículo más antiguo que es la Trochita. Claro, imaginate, ¿no? Agopor. Así que ahí vamos, ¿no? Muy lindo evento. La verdad lo felicito mucho a Walter, que siempre una vez por año organiza estas movidas y la verdad que sirve mucho, está buenísimo. Soy de Lagopuelo y nada, nos invitaron los muchachos. Así que bueno, alistamos un poco el auto y vinimos, nos hicimos presentes. ¿No querías faltar? No, no querías faltar por varios motivos. Una era para participar y la otra es para invitar a los chicos de acá, invitar a todos los que participaron, porque nosotros en Lagopuelo vamos a hacer un encuentro el 7 y 8 de marzo. Es a beneficio de bomberos. Siempre lo hacemos a beneficio de bomberos. Y la idea es hacer los dos días el encuentro, que es el primer día estático el sábado en la Plaza de Lagopuelo, y el segundo día es ruteada, que vamos a hacer hasta la localidad de Cholila. Así que bueno, la idea era venir, compartir y compartir esta información con los chicos y con la gente de acá, ¿no? ¿Te llama mucho la atención la pintura que has utilizado? ¿Qué has decidido hacer? Lo que tiene el auto es su pintura original. Lo único que yo hice fue mantenerla dándole una laca arriba, haciendo una capa muy gruesa de laca y después puliendo. Y así mantuve, digamos, su craquelado y su estilo. Después, bueno, mejoras al motor para que sea un auto más confiable. Uno cuando lo ve, pareciera que es áspero, pero en realidad está todo pulido. Está todo pulido, sí, tiene todo un trabajo de lijado y pulido y un tratamiento acrílico para lograr ese efecto, ¿no?